Sí, pero no te voy a decir por qué. No veo nada inconveniente en vivir aquí en Cuba, así que... Me podría sentir mejor tal vez viviendo en otro país. No te puedo responder sinceramente porque yo no sé dónde tú vas a jugar ese video. Hasta que tengo que ir a buscar las cosas de la libreta. Un país que es libre, que es libre. Hay muchas cosas aquí que no estoy de acuerdo con padre y... Todo bien en Cuba. Sí. Nada mal. A mí, no. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, no. Todo lindo. Hasta ahora nada más perto. Porque aquí... Aquí hay todo lo que... Lo que no hay allá. No estoy perreando, porque si no me voy a votar aquí... No me voy a votar. Por La Habana lo más grande. Qué hola que hay, mi gente. Yo soy Pedrito, el paquetero. Y estamos hoy, una vez más, en un capítulo de la serie 100 cubanos responden. Nos encontramos aquí, en la mismísima entrada de la Universidad de La Habana, más conocida como La Colina. Y les traigo hoy la segunda parte de un video que estuvimos viendo hace poquitico en el canal. Son felices los cubanos, se sienten felices viviendo acá en Cuba. Casualmente, en este video, la mayoría de las personas entrevistadas eran de mediana edad en adelante. Casi todos prácticamente ancianos. Y hoy vinimos entonces acá, a la Universidad Cubana, a buscar a los jóvenes, a ver qué opinión tienen los jóvenes. Se sienten bien como cubanos, están felices, están felices de vivir en Cuba. Vamos a ver qué nos encontramos hoy. Por supuesto, este video en colaboración con ADN Cuba. Y antes de comenzar el video, les voy a hacer una aclaración rápidamente, porque muchas personas me preguntan, Pedrito, ¿qué cosa es ADN? ADN Cuba es una revista online, una página web siempre actualizada, con las últimas noticias acá de Cuba. Así que puedes visitar su sitio, porque aquí abajo en la descripción te lo voy a dejar. Y nada, ahora sí, comencemos con el video. ¿Usted se siente feliz como cubano viviendo en Cuba? A ver, claro, obviamente, si no lo estuviera viviendo aquí. Bueno, hay mucha gente que quisiera no vivir aquí y tiene que vivir aquí obligado. Dime por qué. Bro, es porque nací aquí, es mi patria, es mi todo, tengo toda mi familia aquí, estudio aquí, todo mi vida está aquí. Si hubiera nacido en otro país, a lo mejor me sentiría feliz en otro país, pero hasta ahora aquí. ¿Te sientes feliz como cubano? ¿Te sientes feliz viviendo en Cuba? Sí, no, sí, no. Te siento feliz, ¿no? Pues, dale, dale. En realidad, un país que es libre, que es libre. Y por ahora no hay guerra. Pero no podemos ocultar que también tenemos muchas necesidades, muchas cosas que necesitamos nosotros como pueblo, como cubano. Lo mismo, muchas cosas nos atan aquí y sí, si queremos vivir aquí. Queremos verla prosperar aquí. ¿Quieres ver a Cuba prosperar? ¿Estás esperando el cambio? Tenemos que hacer el cambio. Es necesario, es obligatorio. Sí, pero entre todos nosotros mismos, hacerlo aquí. Pioneras por el comunismo, ¡segamos, sí! ¿Te sientes feliz viviendo en Cuba? ¿Feliz como cubano? Obviamente, ¿no? Además de que es donde único puedes vivir por el momento, sí, ¿no? Porque no necesitas nada más. Está tu familia, está tus amigos, están... Porque tú pudieras irte para otro país, pero tienes que empezar una vida de cero. Entonces, son una cosa un poco complicada, ¿eh? Me dijiste que no necesitas más nada. A ver, el ser humano, por definición, necesita siempre algo más, pero ahora mismo estoy bastante bien. ¿Te sientes bien viviendo? Sí, de hecho estoy estudiando la carrera que me gusta, así que no veo nada inconveniente en vivir aquí en Cuba, así que... No sé, siento que es un país bonito, me gusta. Ya, ¿qué más quieres que te diga? No sé, pues... ¿De qué carrera tuve ir aquí en la universidad? Psicología. Bueno, mira, para eso, nací psicóloga y lo único que me hizo fue, ¿por qué me gusta? Dime, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te sientes feliz, fía de la palabra? Felicidad, ¿por qué te sientes feliz viviendo en Cuba? No sé, me gusta, en serio, no sé qué más decirte. Dos. Dos. Te dimos dos en la prueba de expresión oral. Gracias. ¿Por qué tú eres feliz? Dime, fácil. Porque aquí hay todo lo que no hay allá. ¿Por ejemplo? Aquí si tú no trabajas, tú comes. Allá si tú no trabajas, tú no comes. Bueno, y no sé qué pasa, no sé qué sucede, porque los jóvenes que supuestamente hemos venido a entrevistar, porque son la voz del pueblo, la nueva generación, los que pueden hacer revolucionar las cosas, buscar el cambio, realmente están empasmados, no quieren hablar, parece que un gato les comió la lengua, pero a mí no me comió la lengua el gato, porque yo sí les voy a decir las cosas y les voy a mandar un saludo ahora mismo a uno de nuestros patrocinadores acá en el canal, Villa del Pío de Hería Familia, la mejor, la mejor de toda la Florida, la única y con cero interés. Siempre se los digo, cero, cero interés, te permite financiar tus joyas desde tu casa, tienes un año para pagarlas, les dije el otro día que estoy esperando mi cadena, si ustedes ven a la gente de VIP Jodería, se lo dicen, que Pedrito está esperando la cadena, ¿hasta cuándo? Y el cámara, mira, mira, un arrebatado, y el cámara también está esperando la suya, entonces, nada caballero, por aquí abajo sus teléfonos, sus páginas, todo para que vayan, y si buscan calidad y garantía, compren en VIP Jodería, same. Mano, buenas tardes, estoy haciendo un video para mi canal de YouTube, a ver si me podían ayudar un momentico. ¿Se sienten felices como cubanas, felices viviendo en Cuba? Sí, yo me siento feliz. ¿Por qué? Pues me gusta. ¿Te gusta qué? Sí, pues me gusta. Normal. ¿Te gusta normal? ¿No te gusta mucho ni poco? Normal. Me gusta, me gusta vivir aquí. ¿Por qué? No sé, no sé. ¿Tú dices que te sientes feliz? ¿Por qué? Si te lo vas a decirte, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Baja, no sé qué decirte, mano. Pídese y dime. Es una pregunta difícil. ¿Por qué? Como todos hay dificultades. Como cubanos, somos un país de ese mundo, somos subdesarrollados. Pues me podría sentir mejor estar viviendo en otro país. Pero eso no lo sé, porque yo nací aquí. ¿No has viajado a ningún lado? Hasta ahora no he viajado. ¿Y ya tienes ya? Sí, ya tengo 19 años. Yo tengo 25 y tampoco he viajado así. Tranquilo, que estás en talla. Padre, eso es una pregunta complicada, porque no te puedo responder sinceramente, porque yo no sé dónde vas a jugar ese video. Lo vas a jugar en YouTube. Lo estoy diciendo, en mi canal de YouTube. Pedrito el paquetero. Pero yo no sé quién ve eso, ni nada de eso. No habile gente. No habile, yo sé que lo veo no habile gente, pero el problema es que gente ve ese video. Pero a ver, cuando tú estás pensando en la gente que lo van a ver, es porque te da miedo decir algo. No es que me dé miedo, porque al final... ¿Entonces? Pero es una cosa que no me conviene para mi futuro, ni para nada. Te van a votar de la universidad si... No voy a votar de la universidad, porque al final no puedo votar. Pero lo único que me estás queriendo decir es que no eres feliz, porque si fuera lo contrario, tú lo estuvieras diciendo aquí a vivo. Podría ser peor. Pero hay muchas cosas aquí que no estoy de acuerdo con padre, y como mismo ni tú no vas a estar de acuerdo, ni mucha gente a las que van a ver el canal van a estar de acuerdo con las cosas que están pasando aquí. Pero bueno, eso... Y te voy a preguntar cuáles son, porque ya te vi ya que no estás para nada. No estás para rearte. No estoy para nada, no estoy para rearme, porque si yo no me voto aquí, no me voy a votar. Y ahora saludando a Miami Epictiz, canta la cancioncita, que eso ya está pegado. Aquí abajo te voy a estar dejando todas sus redes sociales, dirección, número de teléfono, para que vayas a esta tienda online y compres la ropa, la ropa más a la moda acá en toda Miami la tiene esta gente y a los mejores precios. Pero si entras a su sitio web, MiamiEpictiz.net con mi código PP2020, recibirás un 20% de descuento, además del descuento que haya ahora en el Viernes Negro. Oye, ¿qué tiene que ver ese viernes contigo, cámara? No, no sé, no sé, mira mi mandito. Pero nada, cabero, Miami Epictiz, la mejor... La mejor... La mejor que... Repite, la mejor que... La mejor que... La mejor que... Te sientes feliz como cubana y viviendo aquí en Cuba. Como cubana, sí. Como artista estoy orgullosa de nuestras raíces, del folclor de Cuba y realmente somos únicos. Me encanta. ¿Te encanta? Sí. ¿Qué te encanta? Cuba. Cuba. ¿Qué más? Su paisaje. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué te encanta Cuba? Dime. Nada, de verdad me gusta mucho porque fue en la tierra en que nací y porque me gusta la ciudad. Y más ahora que estaban los clientes en la regla. Ahora todo está lindo. Sí, claro. Yo sí. ¿Por qué? Bueno, porque aquí donde yo tengo todas mis amistades, mi familia... No sé. La escuela, la universidad, todo bien. Todo está bien. Sí, todo bien. Todo bien en Cuba. Sí. Nada mal. A mí, no. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, no. Todo lindo. Hasta ahora nada me afecta. Cámara, nada me afecta. Nada me afecta. Nada me afecta. ¿Para dónde vaya ahora? Para la parada del P1. Mátense contra la parada del P1. Ahora tú la vas a ver colgar así en la parada del P1, pero a ella nada me afecta. Seguimos. Viviendo en Cuba, como todos los países, tienen cosas positivas y cosas negativas. O sea, Cuba no está el centro de eso. ¿Son malas positivas o malas negativas? Yo te digo que eso depende del punto de vista de cada uno. ¿El tuyo? No, son malas positivas realmente. Entonces, ¿eres feliz acá? Sí, soy feliz. ¿Ustedes se acuerdan de mi alcoolina? Ahora vamos a entrevistar en Enrique Chiquito y a Juan, Darin, cógelo. Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes. Estoy haciendo un video para mi canal de YouTube. A ver si les podía hacer una pregunta. Sí. ¿Te sientes feliz como cubano viviendo en Cuba? Bueno, sí, a veces. Defíneme eso ahí. A veces, no sé, depende de la situación, las cosas que hayan pasado. Ahora mismo, ahora mismo, en este minuto. ¿Te sientes feliz viviendo en Cuba? No, ahora sí, ahora sí. ¿Por qué? No sé. Los 500 años en Habana, todas esas celebraciones, esas cosas. ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices? Sí, muy feliz. Las luces así, de los fuegos artificiales se lo pusieron ya. El cuadro de los fuegos artificiales. Te alegraron la vida. Sí, sí, claro. ¿Ya este año, ya lo que te queda? La mejor actividad que han dado aquí en Cuba, lo mejor de lo mejor. Chacho. Dime, ya, en serio, ahora, ¿te sientes feliz como cubano viviendo en Cuba? Sí, me siento feliz. No es mal. Hasta que tengo que ir a buscar las cosas, a la libreta, no sé. No es mal, me siento feliz. Hasta que los problemas te tocan la puesta. ¿Te sientes feliz viviendo en Cuba? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Tú me dices que tú eres feliz. ¿Por qué? No, te vemos que eres feliz, tienes la sonrisa, ahora es oreja. ¿Por qué eres feliz? Porque Cuba es lo más grande. Por La Habana lo más grande. La Habana. Vamos a decirlo juntos y dale. Uno, dos y tres. Por La Habana lo más grande. ¿A qué tú le achagas la felicidad? ¿A qué? ¿Para ti la felicidad de qué depende? No sé, de la serie que esté viendo. ¿De qué? Si estoy buena, estoy feliz. No te entiendo. Me pongo feliz si veo una serie que está buena y ya estoy feliz porque la serie está buena. Pero aquí qué otra cosa, puedo estar feliz. No hay más nada para... No, no encuentro más nada. Sí. Sí. ¿Por qué? Se te alumbró la cara cuando me lo dijiste, o sea que tú eres muy feliz. Sí, pero no te voy a decir por qué. ¿Pero por qué? Ven acá, dime por qué. Dime por qué. Mi amigo, ya que no. ¿Tú sí sabes por qué? No, eso... Dime para acá que tú sabes por qué. Ella me dijo que tú sabías por qué. Eso es mentira. ¿Tú eres feliz o no? Tú eres feliz por qué. Muy feliz. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Se sienten felices, es la pregunta, viviendo en Cuba, como cubano? Sí, normal. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Por qué? Normal, es mí por ahí. Ajá, bueno, es mío también. Y es de una pila de gente. Por supuesto, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué te sientes feliz? No, me siento cubano. Este es mi país. A mí todos nos sentimos cubanos. No, no, imagínate tú, entonces te buscó a otro. Bueno, bueno, mi gente, hasta aquí este video, solamente tenemos una única conclusión y es que todos, no vamos a decir los cubanos, sino toda la juventud cubana, a partir de lo que vimos hoy, son felices, no hay nada mal, todo está lindo y el que no, el que no era feliz, tampoco quiso decir por qué, pregúntense ustedes por qué. Nada, si les gustó este video, denle like, tiene que haberles gustado, porque mucha gente me estuvo preguntando, sea, pidiendo en los comentarios, Pedrito, queremos hacernos firme tan de cerca los ojos. La gente me estaba diciendo que querían ver la segunda parte, querían ver la opinión. Así no se puede. Querían ver la opinión de los jóvenes, en este video prácticamente no pudimos verla, muchos jóvenes caqueándose, todo el mundo pirado de talla, a algunos sí, pero bueno, la mayoría felices. Si les gustó este video, ya les dije, denle like, suscríbanse, suscríbanse a este canal, si es primera vez que ven uno de mis videos acá, Pedrito el paquetero. Y como siempre recuerden que la marihuana era verde y se la fumó el cámara hoy, que está hecho un indisciplinado, en la bojería ahí, con los de terremotos, con los de terremotos. Oye, nada, cabrero, nada, nos fuimos, fuego.